Una obra que mejora la autoestima de los habitantes del barrio 8 de junio, quienes por décadas vieron como este camal no contaba con seguridades necesarias y que gracias a la decisión firme de esta administración municipal, hoy la historia cambia. 22 mil dólares invierten en este centro de faenamiento municipal, obra que en la actualidad se encuentra en un 95%, ejecutándose trabajos complementarios para la entrega de la misma. El fiscalizador de la obra manifestó que este cerramiento se encuentra dentro de los plazos establecidos. El cerramiento del camal municipal, indudablemente, pues el sector también no tenía aceras y no tenía bordillos. Estamos hablando del área de implantación del cerramiento. En la parte frontal, pues entonces también hemos procedido a la construcción de esas aceras y esos bordillos para jerarquizar la entrada, además de que le hemos dado un tratamiento con otro tipo de materiales que son nuevos acá en el sector de Quininde, con el único deseo de mejorar el ornato de la ciudad y que sea un aporte importante para el camal y que ya vaya tomando otras características. El trabajo no se detiene y en los próximos días se realizará además la construcción de rampas para el descargue de animales que llegan hasta este camal. Empezaremos con la construcción de la nueva rampa de accesibilidad para la carga y descarga desde los vehículos que entran con el ganado que se faena y pues estaremos culminando ya la obra que fue contratada para mejorar esa área. ¡Gracias!